Muy buenas a todos Rufamily, estamos en un nuevo vídeo y ojito pestañas porque Hoy, y digo hoy, en exactamente muy poquito tiempo Vuelve un parche nuevo, el V730 Si señor, V730 ¿Qué va a traer este parche? Pues creemos que desaparecen los zombies Que muchos de vosotros ya habéis pensado que joder los zombies que pesadilla recu A ver si los quitan ya, entre los zombies La niebla, menudo jaleo que tiene jorneta ahora mismo ¿no? Pues creo que sí, que los que no hayáis hecho los desafíos de los zombies ¡Pam! Se os han acabado ya, porque no vais a poder volverlos a hacer O por lo menos, por el momento Desaparece la niebla, desaparece todo esa pedazo de mierda que no se podía ver Nada en absoluto Y que nos traen una granada buggy que no es buggy Es una granada fresquera Que por el aspecto, creo, y digo creo Que va a ser en el mismo tiempo que la buggy ¿Qué va a hacer exactamente? No lo sabemos Pues yo deduzco que a lo mejor puede ser que nos haga algo como Que nos quede en el sitio O sea, te quedas en el sitio y ¡prrrr! ¿Empiezas a temblar? No tiene sentido, ¿no? Yo creo Eso O que en los controles no puedes estar quieto No sé exactamente qué va a ser esta granada De hecho, en escasas horas vamos a ver el parche en Fortnite Y seguramente estemos ahí en directo Así que nada, chicos Yo no me entretengo más A ver qué hace esta granadita Y os dejo con un pedazo de jugaditas ¡Ay, buenitas! ¡Por cierto! Twitch, guión medio, recuerdo en la tienda Ya sabéis que hay que remarlo cada 15 días, ¿eh? No me la diréis, ¿eh? Mira, que campeón Bueno, ahora voy para allá Ahora te tiro, todo tranquilo Ahora te tiro al suelo y te remato Vamos a ver Te lo he avisado, tío Te lo he avisado ¡Capa! ¡Sao! Se ha llevado la trama Me cagaré la rata peluda, tío A ver, un momento, máquina Déjame que me tope y ya le hablamos, ¿vale? O sea, espérate un momento, picanillo Espérate un momento, he dicho Oye, máquina ¿Me esperas un momento o qué? Toma A ver si... Espérate un momento Déjame echarme este, por favor ¡Ay, que viene el tufele! Bueno, ¿dónde está el tufo? ¿Qué hace, tío? ¡Holi! ¡Joder, menú almeja, tú! 133 de mochambi ¿Esto qué es, tío? Otro más arriba, en la colina En la colina Muerto el de la colina A ver si le engancho a ese Mira, está por izquierda en el árbol Muerto uno Buena, Repu Cuidado que viene un avión, eh Cuidado que viene un avión Vale, mocha, tú El otro muerto, ¿también? Limpio, limpio ¿Dónde está el otro? ¿Están abajo o qué? Al suelo Que vienen, que vienen Ahí va, loquete ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermanito? Que os habéis ido al traste ciber ¿Te mueres? ¿Te mueres o qué? Ahí va, premio ¿Y ese? ¡Holi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me cago en la rata Peluda, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía, tío! El otro curado Nos hay en medio, tío ¡Ja, ja, ja! Joder, cómo me gustan Las bailongas, tío Cómo me gustan Las bailongas, tú ¡Ja, ja, ja, ja! Es que la bailonga, tío La bailonga es que Mola mazo, tío O sea, la bailonga Mola mazo, tío ¿Dónde? ¿Y el otro? ¡Oh, sí! ¡Uy, la balibiri! ¡Uy, el hombro! ¡Hola! ¡Si la da almeja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que se ha pillado en jumping style, tú! ¿Y me pega esa almeja? ¡Joder, menor almeja, tú! La almeja me ha pegado el tipo este, macho Me ha dejado tibio ¡Ah, amigo! Porque ya la pana azulita, chavalote Estoy abajo De la mountain Vea si le meto a la almeja Desde aquí ¿Dónde están exactamente? ¿La fábrica? Sí, sí Vamos a veros Una almeja A por ellos, ¿eh? A por ellos Uno fábrica muerto, ¿eh? Es que tiene que estar por aquí el colega, ¿eh? Ya ves, está aquí el colega, ¿eh? Madre mía, hermanito Casi me la vuelve a liar el peluche Casi me la vuelve a liar el muñeco, tío Ahora consúbeme la radio también, tío Estoy flipando, tío ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Ah! ¡Me cago en la rata peluda, tío! Un poquito de dinamitas para la peña Joder, me tiene que pegar por la espalda, tío Este está muerto ¡Me cagaré! Y ahora me... ¿Pero esto qué es? O sea ¿Pero qué tipo de chiste es este, tío? Y no sé dónde miran los pedos, tío ¡Oh, shit! Ya les tengo ahí ¡Hola, mira, van Gloobos, tú! ¡Toma! ¡Otro! Cuidado ¿Qué hace? ¡Vaya rookie, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya rookie, tío! Que nos acaba de salir ahora mismo ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo trozo de piedra! ¡Ja, ja! Está guapo este, ¿eh? Con el carburo, ¿eh? ¿Eh qué? En fin este, con el carburo ¿Por qué tengo la sensación que vamos para atrás? ¡Tú, santa, que nos matamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué haces tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Veamos Vamos a farmear un poquito más de esto Aunque bueno, ya vamos bien, en verdad, ¿no? Ya hemos todo recargado A ver que demos al avión un poquito con la Eagle ¿Dónde está el avión? Que no le veo ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Y este? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me he escapado! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, que fail! ¡Lul! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Otro 28 de daño, tío Pero bueno ¡Venga ya, tú a tu casa, brother! ¿Vamos a por él, no? ¿O qué? Sí, sí, sí Están arriba los dos Mocha Y el otro subiendo al tejado, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Tejadito, tejadito ¡Oh, shit! La que se ha llevado A ver si pica tú ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, pico! ¡Tiki, tiki, tiki! Buena, loquete ¡Ja, ja, 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 ja! Es que esta trampa, tío Es que esta trampa, tío Ven aquí, campeón ¿Mandarinas? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Capa! ¡Sao! Te la llevo El tiburón ¿Ves? Este tío seguramente sea el de los escudos No le ha hecho falta para nada ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? Ese se ha ido servido ¡Oh, no! ¡Pero qué mierda! ¡Oh, Dios! Pero este peluche ¿Qué es lo que es, tío? Esto que es lo que es ¿Revolver? Joder, qué mierda inventario, tío ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.